Maytay, poco dulce, ¿cómo le gusta, señorita? Lárgate. Estoy trabajando. Neta. ¿Volvió? Sí. ¿Qué? Eres un pendejo. Todo este desmadre lo estás haciendo por una vieja que no te quiere. No se trata de eso. No, siempre se trata de eso. Yo puedo presentarte a alguien, ¿eh? 1,74, habla idiomas, un espíritu libre. Te estoy hablando de millones. Ya, siempre va a haber un gran golpe que va a cambiarlo todo. Madura, Miguel, por eso lo nuestro no funcionó. Inmaduro, mamón, y que no sabe cuándo algo se acabó. 1,70. Au. Pero claro que funcionaba. Éramos un equipazo. Ya, lo que tú digas. Chao. Claro, porque empedar a los turistas y robarles es súper maduro, ¿no? Volirás vieja y sola. Hola. Y ese look noventero, la niñera, te va bien, ¿eh? Gracias. Es look, no me toques los cojones, Miguel. Ah, yo pensé que era look. Gracias por salarme el culo, Miguel. ¿Cómo ves que sí nos va a ayudar a robar el mapa? Nos vemos en la suite, Lucas. Ella sabe que tú la metiste aquí. Cállate. ¿Cuántos años tienes ya, Lucas? El lunes cumplo 18. 18. No juegues con él. Si le haces daño, soy capaz de cualquier cosa. Lo siento, güey. No puedo hacer nada. Necesitas un milagro. Mierda. ¿Qué es lo que pasa aquí, mi amor? Lili. Creo que ya te sientes mejor. Mucho mejor. Hola. ¿Se te ha roto el saco? Sí, se usa. Creo que fue un error quitarte las esposas. Tarde. Espero en el coche. Tengan salida de esta fiesta. ¿Y ese beso? ¿Qué beso? Ah, ese beso. Nah, puro beso de chamba. ¿Yo sentí algo? Nah, pero... Ah, de amor. Puede ser el águila. El águila o... ¿O la luna? ¿Y la niña fresa? Cuidadito, chaparrita. Lili es mi ex. ¿Eso fue hace... Uf, muchísimo tiempo. Cuando uno todavía no sabe nada de la vida. Ni de los hombres. Equipazo. ¡Lo encontramos! Nuestro cenote es el de abajo a la derecha. No. ¿Te acuerdas de Tijuana? No mames o policías. Bueno, pues nada. Dejamos que nos detengan y que se lleven otros tu tesoro. Chingue su madre, tijual. ¿Ves? Bueno, pero si el conquistador ese tenía el mapa, ¿por qué no se lo llevó el mismo? Tal vez porque no tenían a Citlaly. Ni a Lucas. ¿Y a mí? Si no llegas a altar, todavía has hecho trampa. Con los palitos. Oye, no iba a dejar que te meten a hacer el agua. Bueno, pero ¿para qué sirve? ¿Quién sabe? Pero lo vamos a dar igual. Yo lo necesito más a él que él a mí. Porque él es bueno. Es generoso. ¡Noche tesoro! ¡Wil! Haría lo que fuera por ustedes. Él nos metió en esto. Él se metió en esto por ti. Porque sabe que te mama el dinero. Y lo hizo por amor. ¿Qué vas a saber tú de amor? Si no tienes corazón detrás de... Petas. Ni falta que me hace. Necesitamos a Octavio. No mames. No, no. ¡Vamos a Octavio! ¡Vámonos! No, hay que esperar a Octavio. ¡Octavio! ¿Qué es ese pendejo aquí? Ese pendejo te acaba de salvar la vida. Así nos matamos para sacarte a ti y a la puta piedra. Dime, por favor, que estamos cerca. Dime que sabes para qué es. Miguel jamás me lo va a pedir. Es demasiado orgulloso. Pero estoy dispuesto a ayudar. ¿Por qué le hablaste al pendejo, Darío? Necesitábamos salir. Para eso tenemos a Octavio. ¿Y qué tiene que ver exactamente las piedras con el tesoro? No sé. Muy bien. Si las llevaban siempre encima... Las tumbas. Se llevaron el secreto a las tumbas, viejo mañoso. Están enterrados con ellas. Ya, ya, ya. Tú vienes conmigo. Qué sorpresa. Gracias, papá. ¿Cómo que papá? ¿Te lo estoy diciendo yo? Lili, ¿por qué no te quedas conmigo hasta que sea el intercambio? Si podemos estudiar el diario juntos. Me parece una gran idea. Veo que encontraste el mezcal. ¿Cómo nos habéis encontrado? Ah, porque traes un localizador en el collar. ¡Hijo de su madre! ¿Sabías que tenía a tu padre y me dejaste con él? ¡Puta conmigo! Lili, pero... Lili... Creo que ya sé dónde está. Cuando Silvanus Morley encontró la tumba estaba vacía. Claro, era el tesoro más grande que nadie vio jamás. ¿Por qué lo moverían? Estás tirada por mí. Tú hubieras hecho lo mismo, ¿no? Te has dado cuenta, ¿no? Todos piensan que soy la traidora. El tesoro sigue la pirámide. Si no hubiera estado con ti, me habrían convencido de lo mismo. Sí que le quieres como una madre, ¿eh? Juan y yo criamos a un buen hombre. No me lo rompas. No lo engañes. ¿A qué viene hasta ahora? ¡Ya, ya, ya, para! Podemos irnos cuando guste, señorita. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Ella lo puso? Me aventé de un avión por ti. Lo siento. Ariel puede ayudarme. Tú no. Iba a compartir el dinero con su amada. Pero al final la traicionó también. Y huyó. Con el tesoro. Qué raro, porque este mezcal no da nada de cruda. Nada. Estoy en el infierno. Qué loco, ¿no? No nos vemos en años y de pronto, pum, 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 por todos lados. El mundo es un pañuelo. ¿Lo vas a volver a abandonar? ¿Regresas con él? Nunca me fui. Regla número once. Ah, mete a alguien de tu... Sí, no, pero metes a alguien de tu... ¡Pero que así muere! No le convengo. Y lo sabes. Él te conviene a ti. Te lo encargo muchísimo. Lo siento. Te quería mucho, abuelo. Es la persona que más me ha querido. Ya tienes tu pasaporte. Te vas a ir otra vez. Pero ahora estoy aquí. ¿Dónde está el jaguar? Los que me están buscando. No van a parar. Pero ahora vas a ser muy rica. Vas a poder comprar tu libertad. ¿Y mí? Miguel. No se van a conformar con Miner. No, Miguel. Tú no vas a disparar. Pero yo sí. Y lo sabes. No. Lili está muerta. La mató un tal Miguel. Es que la verdad no era tan chida. ¿Crees que se lo creyeron? Obvio que se lo creyeron. Yo me lo creí. ¿Sabes que casi me roza la bala? ¿Sabes que fue pésima idea pedirme a mí que te disparara? Nos vamos juntos. Pero en cuanto se acabe el dinero, cada uno por su lado. Sí, seguro. Cada uno por su lado. Cada uno por su lado.